En juego a través de todo ese deporte, arranca la apertura 2013 en el ascenso MX, es la fecha 1, los Leones Negros de la UDG están recibiendo a los estudiantes tecos, duele universitario que estrella la pelota sobre Castillejos, balón hacia el frente, primera jugada de Leones Negros, no, ahí está, perfecto, cruzándose, José R. que ya la tiene sin ningún problema, se cumplen los primeros minutos aquí en el Estadio Jalisco y rápido la salida la tiene ya Estudiantes Tecos con José Ramón Partida, la tira larga para buscar a Luis Ángel Andín, pero se ve un buen ambiente en este inmueble. Toma la pelota, Leones Negros, pica el Quesos González, servicio al área para Pepe Cruz, rechazo de juego por el sector de la izquierda, balón que ya controla a José Ramón Partida, va a encarar la marca de quién, de Fidel Vázquez, sin embargo tiene que retrasar más la pelota. Por seis meses la directiva de Estudiantes Tecos le mantiene el contrato que ya fue firmado, pero sigue en busca de ese reforzador. Estranjeros, Vázquez con el servicio a manos, vaya en contra de inmediato, al otro Vázquez que es Jesús, perdió la pelota, la toma por acá Juan Cuevas. Antes, antes del toque de Cortés hacia Landín, me parece que iba regresando el volante de los tecos. Viendo atrás el servicio, lo va buscando por acá, frente con Noé Maya, Maya que avanza, Maya que tiene la pelota, abre para el costado de la izquierda, la tiene Juan Cuevas, ve entre dos y le tiene que jalar la camiseta porque si no es de buena forma. Pero atrás aparece ahí, sin problemas Luis Daniel, tocando la pelota ahí para Noé Maya. Que en esa última Jairo González le regala peligrosamente el centro a Diego Campos, quien se da cuenta de cómo está perfilado el defensor de Leones Negros, hace el recorte hacia el centro, pero después no puede tener un contacto sólido con la pierna izquierda. Juan Cuevas recibe otra vez Juan Cuevas, está haciendo una pesadilla por esta banda de la izquierda, filtra la pelota, recibía a Corny Rangel, ya tomó la pelota. Toca en el apoyo ahí para Juan Cuevas, Cuevas que hace todo el recorrido por la banda de la izquierda. Ahora se acerca Fernando Cortés. Los suyones negros, los universitarios de la Autónoma de Guadalajara apoyando a los estudiantes secos, dos equipos con mucho arraigo delantero, ahí le va a pegar de larga distancia, se prefiere Puyol con el Jairo González, con la falta sobre Pepe Cruz. Lo que es un ello, llevamos 30 minutos de partido, no hay un solo amonestado, tampoco ha habido una jugada que tú digas, caray, es para sacar la amarilla, pero... La mano, la mano, sí. Está la mano, está el jalón de camiseta sobre Juan Cuevas, que aquí tomó la pelota. Del Gabri, que en otros años hubiera alcanzado ese balón, rápidamente se le cruza a Vázquez. Disparo de partida que va directo a las manos de Elgancín de la primera mitad, es la fecha 1 de la apertura 2013 en el ascenso MX, los leones negros de la UDG y los estudiantes secos, cero por para mandar la pelota hacia el frente y que alcancen a rescatarla por esta banda de la izquierda, donde van a intentar darle salida a la jugada. Ahí pican el Estadio Jalisco, esta me parece buena entrada para el día de hoy, ver a los leones negros de la UDG en su debut. La función de ser una especie de enganche con Pepe Cruz y el resto del equipo. Pecos que intenta, leones negros que la maneja desde este cosero, Noemaya que tiene la pelota, abre para el costado de la izquierda, donde hace buena la recepción, José Ramón partida, desde ahí le puede pegar Noemaya a la pelota. Ahora, quizás si no te sientes con la confianza de retener el balón, de buscar a un compañero de otra forma, terminas haciendo ese tipo de despeques. Casi llega de peligro sobre el marco, tanto del Gancito como de Lupe Martínez, que hasta el momento no han tenido muchas, quizás aquella estirada. Mendoza, ahí lo mencionábamos, rebanón de Noemaya, la va midiendo José Ramón partida, alcanza a ganarla con la cabeza, sigue partida, va a ir luchando las indicaciones. Noemaya para José Ramón partida, José Ramón entregó la pelota ahí en corto, vamos a ver qué puede ser Fernando Cortés. Al encontrar el fútbol que le vimos la temporada pasada, los leones negros de la UDG, aquí en su casa, fueron prácticamente imbatidos. Apoyando a Luis Daniel Cano. Empiezan los gritos de UDG, apoyando a los leones negros, se les saque a su casa. Al Gabri, el Gabri con Noemaya. Noemaya que aguanta la jugada, ya regresó Cristian López, va recorriendo hacia atrás, hacia la zona defensiva. Servicio. Noemaya, Maya ahora buscando por este costado de la izquierda, la salida con José Ramón partida, la tiran hacia el frasero, 30 minutos ya de la parte complementaria, a través de 3 deportes. Estudiantes tecos, silanes negros de la UDG, debutando. A la ofensiva, aportaba bastante este conjunto de estudiantes tecos. Ahí es el toque, en corto, balón que va. En torno a este equipo, tras la buena campaña que tuvieron en el torneo anterior. Ahí está, desde atrás, trabajar mucho, tanto Poncho Sosa como Manuel Vidrio. Ahí puede venir el disparo y un juego peligroso señalado por Baruchevs.